420, 50, 70, 520, 50, 70, 600, 620, 50, 70, 7, 720, 50, 70, 8, 8, 20, 8, 20, 8, 50, 8, 20, ya 7,820, 8, 50, 70, 9, 20, 9, ya 7, 9, 1, 2, 7,900 y fue ¿Quién es? 9, 20, 9, 50, 9, 70 el cafetero, 9, 70, 8,000 8,000, 8,000, 20, no, 8,000 y va ¿Quién es más? 8,020, 50, no ¿Quién es más? 8,050, 70, 8,070, 100, 120, no, 100 allá 8,050, 1, 2, 8,0100 y fue, nada más Tengo el serio a seguir, 2, 20, 50, 70, 320, 50, 70, 4, 20, 50, 70, 520, 50, 70, 6, 6, 20 6, 50, 6, 70, 700, 7, 20, 50, 70, 7, 50 allá 70, 800, 8,020, 50, 800, 8,020, 50, 70, 9, 8,070 hasta acá 8,070, 1, 2, 8,070, 7,070, 7,070, 7,070, 7,070, 7,070, no, no, estuvo bien Pero no me equivoqué para allá, eh 7,870, 1, 2, 7,800, 8,020, 50, 70, 9,20, 9, acá está Mismo comprador Tengo allá, 8,020, te gusta, 50, 70, 6, 9,20, 50, 70, no, 9,20, no va 6, 9,50, 70, 7,020, 50, 70, 70, 7,000, espera que diga que no 7,070, 70, no, 7,070, quiere más 7,070, 7,080, 7,100, 120, 50, 70, 7,2, 220, 250, 220, acá 7,2, 21, 22, 7,2, 22, y fueras Tento negocio acá, eh 6,800, ¿qué me llamo? 8,020, 50, 70, 9,20, 50, 70, 7,020, 50, 70, 7,070, 120, 150, 170, 7,200, 120, 150, 170, 7,200, 220, no, 200 allá 7,200, 1, 2, 7,200, ¿y fue qué? ¿Quién es? 7,200, Nelson ¿Dónde vas? ¿Te gusta ponerlo? No sé, eh 6,000 pesos vamos allá, ¿me llamaste quién? 6,000 pesos, 6,000, 20, 50, 70, 100, 120, 50, 70, 200, 220, 50, 70 60, 60, 63, 320, 350, 3,70, 6, 4,20, 450, 4,70, 6,500, 20, más, no, 500 acá 6,500, 1, 2, 6,500, buenas Buenas